Hola chicas como están? Espero que tengan un bonito inicio de semana y pues bueno aquí les traigo otro diseñito a compartir como pueden ver en esta ocasión vamos a estar trabajando un diseño muy bonito con transparencia y a la vez un efecto nacarado que vamos a estar viendo aquí más adelante aquí lo que vamos a estar haciendo en el dedo meñique vamos a estar aplicando este rosita que es un rosita pálido así como si fuera un rosa opal está súper súper padre este lo pueden crear con un acrílico rosa y acrílico cristalino para que ustedes puedan hacer lo que es esta mezcla ya dependiendo de ustedes que tan opaco lo quieran o que tan que tan traslúcido lo quieran pues ahí le van calculando lo que son las medidas chicas y bueno aquí solamente lo pusimos en área de peralte como pudieron ver y después lo difuminé muy bien hacia punta en esta ocasión lo estamos trabajando en unas uñas coffin un número que será 3 la verdad a mi me gusta mucho trabajar lo que es el diseño en uñas largas chicas para que ustedes más o menos lo vean como es que va a quedar pero recuerden que ustedes pueden realizarlos en cualquier tipo de número de uña en cualquier tipo de forma de uña y pues que le puedan quitar o poner lo que ustedes gusten aquí disculpen un poco el desenfoque no me había percatado de lo que es este desenfoque aquí desenfoque aquí en el video pero esperemos se arregle espero que se arregle aquí más adelantito y pues bueno aquí ya como pueden ver ya está listo el video para seguir haciendo lo que es este hermoso diseño vamos a estar aplicando este mismo tono en el siguiente dedito que es el dedo del medio aquí estuve aplicando una perla suficientemente grande y un poco más húmeda desde zona de cutícula y la voy difuminando de lado a lado pincelándola muy bien y con la misma punta del pincel como pueden observar la llevo hasta área de cutícula y la presiono perfectamente bien para sellar súper súper bien lo que es el área de cutícula y evitar cualquier tipo de levantamiento prematuro en nuestras uñas acrílicas aquí lo voy pincelando muy bien esta perla la vuelvo a apretar vuelvo a presionar perfectamente bien el área de cutícula para sellarlo ustedes pueden ver ahí que se ve lo que es el acrílico como queda compactado y después aquí en área de perla te llevo otra perla un poco más pequeña de lado a lado y la voy difuminando ligeramente hacia punta chicas así como ustedes lo pueden ver aquí en el video así es como realmente yo trabajo puesto que este dice este video no está este adelantado es en el pues tiempo real que yo hago lo que son unas uñas después de eso vamos a estar trabajando el dedo anular y el dedo índice en esta ocasión en estos dos dedos vamos a estar utilizando acrílico cristal desde área de cutícula como pueden ver la voy presionando perfectamente es solamente una perla pequeña y muy difuminada para solamente adherir o que me ayude más bien adherir lo que es la decoración de ala de ángel que vamos a estar haciendo aquí en el video y pues la verdad quedó como un efecto vidrio lo que es esta ala de ángel la verdad me gustó bastante me gusta mucho ya que es como un papel celofán muy delgado pero si hay pedacitos como que se levantan si ustedes pueden apreciar ahí en el video hay como que se levantan pero eso no me interesa no me importa porque no es ningún problema sino que lo que quede por fuera el encapsulado que más adelante lo vamos a estar viendo lo voy a limar lo voy a eliminar y de todos modos la uña no va a perder nada de vista va a quedar muy bonita no se va a estropear lo que es este papelito puesto que solamente voy a estar limando los piquitos que queden por el lado de fuera ahí como pueden ver voy a aplicando perlitas pequeñas de acrílico cristal solamente para adherir lo que es la decoración y después voy a estar encapsulando pero primero vamos a estar aplicando la misma decoración en el dedo índice aquí ya por último presiono este aplico lo que es este pedacito de ala de ángel veanla como quedó ahí ahí se ve un poquito pues no se ve muy con chiste pero ustedes van a ver ahorita más adelante cuando estemos en el resultado final como es que se van a ver a mi me gustó bastante lo que es este diseño este pues si este set que les traje ahora a compartir porque las uñas ustedes van a ver ahorita como le vamos a dar el efecto nacarado y la verdad me gustó bastante es un diseño muy sutil muy llevadero muy este como les puedo decir muy combinable con cualquier tipo de ropa es un diseño que ustedes le pueden ofrecer a su clienta y se los va a pagar chicas entonces pues para todos mis principiantes que están empezando en el mundo de uñas aquí les traigo este diseño compartir y para todas mis chicas que les quieran este pues recrear o hacer pues también verdad aquí es para todas y bueno mis chicas pues aquí estamos aplicando desde nueva cuenta lo que es el ala de ángel y ya después de esto vamos a empezar a encapsular lo que son las uñas donde aplicamos la decoración las otras uñas si ustedes gustan no las pueden encapsular solamente en el grosor con el acrílico rosita opal o rosita opaco como le quieran decir y aquí en esta uña el dedo anular que es la que si tenemos que encapsular vamos a estar encapsulando con un rosita traslúcido este rosita traslúcido es de la marca color y a mí me lo recomendaron y pues a mí la verdad me gustó bastante hace mucho que no utiliza este tipo de acrílico el rosa traslúcido casi siempre utilizo yo lo que es el cristalino para encapsular pero en esta ocasión lo ameritaba puesto que las uñas otras también eran como tipo opal pues pero en rosa entonces pues aquí lo que vamos a estar haciendo es encapsular con este acrílico vamos a encapsular muy bien esa decoración recuerden que si les quedan piquitos por fuera no les preocupe eso chicas no pongan mucho acrílico o sea si les quedan los piquitos así déjenlos ya con la limada ustedes van a ver que van a quitarlos demasiado rápido no se va a tardar nada en quitar lo que son los piquitos que queden por fuera y bueno ya por último vamos a encapsular lo que es el dedo índice después de esto yo limo y pulo fuera de cámara para evitar lo que es ese proceso ya que tengo muchos vídeos muchísimos vídeos donde yo limaba y pulía y se los mostraba en cámara pero ahora en esta ocasión pues trato de evitar hacer el vídeo muy largo chicas entonces trato de mostrarles solamente lo más importante que es la aplicación la encapsulada y la decoración aquí estamos encapsulando con la última perla en el área de cutícula vean como yo presiono bien con la punta del pincel el área de cutícula para presionarlo y sellarlo súper bien y eso es muy importante también chicas para esas principiantes que empiezan hay que sellar muy bien el área de cutícula porque si no lo sellan bien va a quedar como burbujita se les va a empezar a levantar se va a empezar a ver feo y sobre todo van a tener el riesgo que se les meta humedad y entonces pues les puede generar algún tipo de daño en su uña ya sea humedad o ya sea pues que se les forme un pequeño hongo no sé pero tengan mucho cuidado con eso séguenlo perfectamente desde en su tiempo recuerden que roma no se hizo en un día entonces pues ustedes practicando como dicen la práctica hace el maestro recuerden que yo como siempre les había explicado en mis anteriores vídeos yo no aprendí de un día para otro yo me llevé mi buen tiempo para aprender para ir perfeccionando y hasta la fecha me falta bastante pero pues ahí la llevo yo practicando cada uno de los vídeos que yo les paso a compartir a ustedes es una práctica más para mí y pues bueno a mí me gusta mucho como es que dejo las uñas espero que también a ustedes y pues si ya llegaron hasta este punto si ya vieron el lo que es la aplicación del acrílico o sea ya se echaron la plática que estuvimos diciendo o platicando aquí con ustedes pues suscríbete antes de irte a este canal y dale un clip a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estaremos subiendo aquí al canal y este comparte estos vídeos para que más gente se anime a llegar aquí o para que gente principiantes como lo somos bastante como lo son varias pues tengan opciones de cómo ir empezando en lo que es el mundo de las uñas chicas para eso me gustaría mucho a mí que compartieran para yo este pues mostrarles o enseñarles lo poco que he aprendido en esto de las uñas este es el efecto que vamos a estar utilizando mis chicas para hacer el efecto nacarado como pudieron ver aplique el gel de color y en las uñas y aquí lo vamos a estar aplicando recuerden que para hacer la aplicación de los efectos para esas mis principiantes que están empezando en esto hay que ponerlo solamente por 20 segundos no más para poder adherir bastante bien lo que es el efecto si lo pones por 30 por 40 ya vas a tardar un poquito más o tu aplicación del efecto no va a ser la mejor entonces 20 segundos sacas y aplicas el efecto una vez ya aplicado vamos a sellar lo que es la aplicación para que ya terminar nuestro diseño después de esto yo solamente me he hecho aceite de cutícula para hidratar lo que es esa zona y les enseño el resultado final esperando que les haya gustado y que lo compartan como les dije déjenme sus comentarios que tal les pareció que opinaron de este diseño si se les hizo fácil o sutil y también síganme por instagram en la descripción del video les estaré dejando lo que es mi página por allá nos estamos viendo o nos estamos ayudando con preguntas acerca de las uñas y este es el resultado final chicas vean que bonitas se ven súper elegantes súper naturales muy naturales sobre todo muy llevaderas muy neutrales muy padres están las uñas entonces yo espero que ustedes se las puedan recrear se las puedan hacer o se las puedan ofrecer a las clientas se las aseguro que por este trabajo es cualquier persona se los puede pagar y pues qué más les puedo decir chica ya se va a acabar este video y pues denle en un me gusta el video si les gustó el diseño y nos estaremos viendo en otro video chica recuerden que yo por día les estoy subiendo uno me gusta mucho subir los videos porque así practico no pierdo la no pierdo la práctica entonces me gusta ir practicando recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez